Hola que tal amigos, estamos ya desde la escuela donde se va a enfrentar el equipo de México U19 ante la escuadra de San Diego, una selección con varios jugadores de High School que vienen o que estarán buscando sobre todo pues llegar a División 1 dentro de la NCAA son jugadores senior, de hecho a la par del partido entre México y San Diego se estará jugando el campeonato estatal muy cerca de aquí con dos equipos de San Diego solo esos dos equipos no estarán aportando jugadores para esta selección de San Diego pero la verdad viene un equipo muy importante, esta es la escuela, esta es la Ori Ranch High School la casa de los Mustangs y bueno pues desde aquí estará transmitiendo máximo avance en exclusiva el partido de México U19 ante el conjunto de San Diego nosotros tendremos varios reportes desde acá y más tarde estaremos en el campo de entrenamiento del conjunto de los Estados Unidos